¡Sorpresas y más sorpresas! Marco Bográn y Alex Moraes se presentaron a los juzgados de letras penal para la audiencia inicial programada por suponérseles responsables de cometer el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, misma que tuvo la resolución siguiente. Las medidas consisten en no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar, quedan bajo el cuidado y vigilancia de sus apoderados legales, no pueden asistir a las instalaciones de Inveso Honduras ni tener comunicación con empleados de esa institución. Asimismo, también tendrán que rendir una fianza depositaria de 100 mil empiras cada uno de los imputados. Al respecto, la defensa de Bográn expresó que no estaban del todo satisfechos con la resolución, pero que buscarán conciliar con la Procuraduría General de la República. Este delito no permite la detención judicial. Entonces, no hay forma, pues, de que ellos quieren detenidos. No es que se está buscando impunidad ni nada con esa aclaración, ¿verdad? El proceso apenas comienza. Va a haber una audiencia preliminar y el juicio sigue, el juicio continúa. Por el momento, ellos van a ser oídos en libertad nada más. Ayer mismo, el abogado canceló una fianza de 100 mil empiras por cada imputado para que obtuvieran la excarcelación inmediata. Por otro lado, también se desarrolló la audiencia de declaración de imputado contra Bográn por suponersele responsable del delito de violación a los deberes de los funcionarios, quedando, de igual manera, con medidas sustitutivas. La audiencia inicial quedó señalada para el próximo 19 de octubre a las 9 de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno para la evacuación de medios de prueba. Por su parte, el Ministerio Público emitió un comunicado en el cual estableció que no comparte lo resuelto por el juez y que, por tanto, interpondrán los recursos pertinentes para obtener su encarcelamiento. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias, les informó Ingrid Villalobos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!